Hola, Alcaldesa Woodway. ¿Qué pasa? El alcalde Handinger y sus gatitos están en su barco. Este es yate y está fuera de control en la carretera. ¡Esto es un gran problema! No se preocupe, Alcaldesa. ¡Vamos en camino! ¡Wow! ¡Este apoyo no va a resistir! Al, te necesito en el puente para sujetarlo con tu garra. Ahora vamos a darle una mano a este soporte. ¡Marshall! Necesito que uses tu cañón de agua para apagar esos cohetes. ¡Camión! ¡Desplegar! ¡En el blanco! Muy bien, Chase. Ahora usa tu gancho para sacar el yate de ahí. ¡Gancho! ¡Se agrieta por abajo! ¡Kyle, te necesitamos en el puente para un rescate aéreo! ¡10-4, Ryder! ¡Pumbo de cemento! ¡Buen trabajo con el asfalto, cachorros! ¡Tadá! ¡Un puente reparado! ¡Gracias, Pau Patrón! Cuando aquí en Alcaldesa Woodway, cada vez que su puente esté a punto de caerse, solo aúlle... ¡Oh, honk! ...por la ayuda de los cachorros camioneros. ¡Cachorros camioneros listos para la acción, jefe Ryder! Alguien tomó el camión grande de Alcaldesa Woodway y quedó atrapado atrás... ¡Oh, con los altavoces de Luke Estrellas! ...y también Luke Chase. Una vez que ubiquemos el camión de Alcaldesa, usa tu megáfono de control remoto para despejar el tráfico y así detener su camión de manera segura. ¡Muy bien! ¡Los cachorros camioneros entran en acción! Chase, usa el megáfono de tu mochila para decirles que estamos en camino. ¡Uy! ¡Megáfono de mochila! ¡Luke Estrellas! ¡Alc, resistan! ¡Qué bien! ¡Los Pau Patrol están aquí! ¡Yumi y Garby, los sacaremos! ¡Sky, baja la garra delantera de tu jet y colócala en la parte delantera de la camioneta de Yumi! ¡Garra de agarre! ¡La tengo, granjera Yumi! ¡Mini Jack! ¡Es hora de llevarte la camioneta, Skye! ¡Gracias, Pau Patrol! ¡Lo tengo! ¡Buen trabajo, Al! Chase, usa tu dron para llevar a Al a su cabina. ¡Dron! ¡Bien, Skye! ¡Es hora de darle un empujón al camión de Al! ¡Caeremos por el precipicio! ¡No con este camionero al volante! ¡Bien, Bien, Bien! ¡Bien, Bien, Bien! ¡Bien, Bien, Bien! Quiero agradecer a Ryder y a los cachorros camioneros por salvar el concierto. Cuando tu show se salga del camino, solo aúlla por ayuda. ¡Cachorros camioneros listos para la acción, jefe Ryder! ¡Cuatro enormes tuberías se cayeron del camión de Al y están rodando! ¡Oh, oh! ¡Y necesita ayuda para detenerlas! ¡Sky! ¡Usarás tu yeti y tu garra para quitar las cosas que se crucen en el camino de las tuberías! ¡Muy bien! ¡Los cachorros camioneros entran en acción! ¡Sky! ¿Sabes dónde van las tuberías? Sí, veo una rodando por la carretera y se dirige a la ciudad. Encontré otra tubería y rueda hacia el acantilado. Marshall y Rocky, vayan a la ciudad. Al y Chase, toben el camino de la montaña. ¡Qué hermosa! ¡Una mariposa muy pequeña! ¡Y una tubería muy grande! ¡Es un acantilado! ¡Oh, oh! ¡La tubería tiene un pasajero! ¡Al, debemos detenerlos o caerán por el precipicio! ¡Camión, desplegar! ¡Rey! ¡Mexi y Chase! ¡Ryder, tenemos la tubería! ¡Todos reúnanse conmigo en el sitio de reparación! ¡Con eso bastará! ¡Mochila, regresa! ¡Las tuberías nuevas están instaladas, alcaldesa! ¡Sí! ¡Buen trabajo salvando esas tuberías, Paw Patrol! ¡Y gracias de nuevo por ayudarme, Ryder! ¡De nada! Cada vez que tus grandes tuberías se dispongan a dar un paseo, ¡sólo aúlla por ayuda! ¡Hola, señor Porter! ¿Qué pasa? Ryder, algo o alguien arruinó mi puesto de frutas. Y cuando fuimos a recogerlo todo, la rocola nueva desapareció. ¡Junto con nuestros preciosos discos! ¡Los encontraremos! ¡No hay música muy perdida para un Paw Patrol! ¡Ahí está! ¡Y tiene la rocola! ¡Y los discos! ¡Megáfono! ¡Alcalde, Captain Care! ¡Deténgase y devuelva la rocola, por favor! ¡Lo atraparamos en el bosque! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¿Lobos? ¡Ah! Creo que los lobos deben estar siguiendo la música. ¡Alcalde Handinger! ¡Desenganche la rocola y los lobos dejarán de seguirlo! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡El acantilado! ¡Robo a toda velocidad de rocola! ¡Oh, no! ¡Los discos! ¡Los atraparé! ¡Paw Patrol! ¡Necesito que todos rescaten unos discos voladores! ¡Uy! ¡Tengo uno! ¡Tengo dos! ¡Te tengo! ¡Con estos discos ya podemos hacer una gran fiesta! ¡Buen trabajo, cachorros! ¡Iremos al café del señor Porter y recargaremos la rocola! ¡Gracias por encontrar la rocola y devolver todos esos maravillosos discos, Paw Patrol! ¡De nada! Cada vez que se pierda su rocola, solo cante por ayuda. ¡Paw Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Raider! ¡La alcaldesa Goodway y Gallileta terminaron en una cuerda floja demasiado alta para ellas! ¡Y depende de nosotros asegurarnos de que bajen a salvo! ¡Skies! ¡Usa tu arnés para sacar por aire a la alcaldesa Goodway y Gallileta de la cuerda floja! ¡Muy bien! ¡Paw Patrol! ¡Entra en acción! ¡Rider! ¡Veo a la alcaldesa Goodway! ¡Hola, alcaldesa! ¡Los ayudaré a bajar! ¡Riff! ¡Arnés! ¡Oh, oh! ¿Qué fue eso? ¡Alcaldesa Goodway! ¡Toma el arnés! ¡Ah! ¡Es difícil equilibrarse y... ¡Ay, no! ¡La tengo! ¡Woo! ¡Riff! ¡Oh! 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 ¡Everest! ¡La alcaldesa va en un trineo cuesta abajo! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Hielo, nieve! ¡Estoy lista para lo que viene! ¡No se preocupe, alcaldesa! ¡Estoy aquí! ¡Mantenga la calma! ¡Oh! ¡Ay! ¡No puedo ver! ¡La tengo, alcaldesa! ¡No! ¡No se preocupe, alcaldesa! ¡Esto necesitamos mucha nieve! ¡Esto será... ¡Asombroso! ¡Ah! ¡Lo quiero saltar! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ap! ¡Oh! 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 Cuando vayar un trineo puesta abajo, solo aúye por ayuda. ¡Mire los episodios completos de Pau Patrol en Nickelodeon!